Me parece gracioso que esta tiemble cada vez que baja o sube Que es lo que se ve al final ahí, es gracioso Esto es como para montar un restaurante solo de pizzas, en verdad Es súper complicado Pero jodidamente complicado A ver el risotto, bueno, a ver la pasta, nunca he visto la pasta Fusilni Tomé otro pedido, gracias Hay una cosa que hacían, vale En el primero, que es que tú podías elegir aquí El tipo de recetas que te iban a llegar y tal Tomito sauce, tomito sauce, madre mía, es súper complicado Puto gaspacho de mierda Lo compré en su momento, yo creo que lo compré O creo que me lo regalaron, no lo sé Es que es muy difícil como para que decidiese comprarlo Hoy el... Classic Oil Scallops Mushrooms Peas Panas Así que lo dicho En el uno estaba eso Es decir, podías cambiar entre distintos tipos de De pedidos distintos, de recetas distintas Y por lo tanto podías cambiarlo tú mismo Es decir, tú llegabas aquí y decías esto, esto, esto o esto ¿Sabes? Y no era simplemente ya está Pero bueno, el requisito todo Por lo menos no hay que echarle nada encima, ¿no? En fin Vamos a continuar Lo que tengo pensado es seguir con el Big's Burger Directamente Vamos a hacer esto, vamos a intentar sacar una... De hecho, mira, me dan igual las doradas Es que está bien para farmear logros y todo el rollo Pero no quiero hacer el 100% A mí con terminarlo me vale Así que eso que me estoy diciendo Nos vamos a dedicar al Big's Burger Como tal Aquí Hamburgars Ya hemos hecho hamburguesas Así que no debería ser muy difícil Eso no me da muy buena espina Sweet, 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 stick ¿Me espero o no? Espera Ah, que puedo poner hasta tres No sé por qué Quiero decir si Si me está pidiendo una Espera, espera, espera Porque ahora quiero comprobar Porque yo ahora tengo la posibilidad De ponerle una, dos, tres o cuantas, ¿no? Entonces si yo hago así Pongo esto Cheese Sweet onions Y pretzel bun Ah, vale Bueno, pues entonces me da igual Me y croissant Total Como la comida no la pago yo Pues me da igual Uno Qué sencillas son estas Egg Bacon Cheese Biscuit Estoy acostumbrado a que suene algo en el micrófono siempre Y mirar a OBS Y ver el micrófono en plan moviéndose Aunque sea un fisco siempre Porque hay cierto ruido O lo que sea, ¿no? Y me hace mucha gracia Por el El Este, el gate Que se puso Hacer esto de nuevo Se puso el gate este Para que se abra O se cierre Cuando estoy O no estoy hablando Lo cual, por cierto Mejora mucho la calidad del audio En mi opinión Creo que está muchísimo mejor Como se escucha el audio ahora Y Y creo que mola en el momento En el que no estoy haciendo Nada En este videojuego no se nota tanto Porque como estoy tecleando Se me oye teclear Cheese, lettuce, onion, pretzel Uno Ham, egg, biscuit Cuatro, ham, egg, biscuit Tres, oies Uno, susset, cheese, croissant Tres, ham, egg, biscuit Siete, TN, MS Seis por aquí ¡No! No era el uno Z ¡Joder! Onions, pretzel Egg, bacon, cheese, biscuit Un Tres Quiero decir TN Regular Lo he hecho mal Algo Algo He cagado ahí Me he dado cuenta en el momento Pero No sabía si lo había puesto mal o no Me da un poco igual También Te voy a decir Que quieres que te cuente Que he hecho una comida mal Pues mira Que se jode Que para algo trabajo Friday La primera vez que me piden un Un wow frito creo De verdad que vienen todas de golpe Hay como ciertas horas en las que viene todo de golpe Y es como que te tienes que encargar de todas estas cosas tú Que por cierto Parece que trabajas puto solo Quiero decir Madre mía Es que hasta segurita eres Colega Meat, bacon, cheese, lettuce Regular Tres ¿Por qué? Curioso porque cuando ves un video de Cooksurf Delicious 2 Y a mi me pasa porque a veces me pongo un video mío Para comprobar la calidad y esas cosas No porque me guste verme De hecho con el tiempo voy viendo mis videos antiguos a lo mejor Porque yo que se me interesa O alguien me comenta en un video o lo que sea Y no me soporto Que en cierto modo también tengo que decir Que he cagado ahora No sé que he hecho mal También tengo que decir que Un, dos, tres Bacon, cheese, cheese Onions Onions Mushrooms Regular Sí También tengo que decir que Que es normal Que la mayoría de gente no se puto soporta Y que la mayoría de gente no ve sus videos Más que para editarlos Y que aún así Bueno En el momento pues sí que supongo que te puedes soportar O no Vaya Pero Que lo más normal es que te estés soportando A no ser que tu personaje sea una mierda Yo no quiero ser un personaje Yo creo que vengo y hablo de mis cosas y ya está Obviamente tengo parte de personaje como tal Porque De hecho no Yo diría que no tengo parte de personaje No hay nada que Que diga Esto no lo hago Fuera de De cámara Obviamente No es que siempre que juegue estoy de esta manera Bueno da igual No es que siempre que juegue estoy de esta manera O algo por el estilo Vaya Es decir Joder No siempre estoy súper animado Tampoco siento que esté súper animado Pero vaya Ya saben a lo que me refiero Un, dos, tres Bacon, cheese, cheese Onions Onions Mushrooms Regular Meat, patty, lettuce, tomatoes, onions Regular 5, meat, meat Let's just, tomatoes, pickles Regular A lo que me refiero más bien es que Meats, lettuce, tomatoes, onions Regular Si Lo que siento es eso Que no tengo ningún tipo de personaje Pero vaya Que si hay alguien que tiene un personaje Y se está grabando y tal Y tiene que editar el vídeo Yo que sé Hay youtubers de los que Yo creo que ellos mismos ven sus vídeos Y dicen No soporto El puto personaje que he creado Que pesado es Me cago en Dios ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces yo creo que no soy personaje como tal No actúo Simplemente vengo y hablo Y hablo Al igual Que hablo con Con cualquiera Es decir No Es nada más en tips Que en Que en pago No sé Tío Yo vengo Y le hablo a la cámara Al igual que le hablo A una persona cualquiera Vaya Así que Yo que sé Tengo que decir Que eso Que yo no tengo un personaje Pero Sí que siento que Bueno En cierto modo Desde el principio No me ha molestado Nunca verme en un vídeo Ni nada Pero me pongo Me pongo a ver un vídeo A lo mejor A veces también Porque sí Porque quiero recordar Cómo ha sido un vídeo En aquel entonces Vaya Me pasa mucho ahora Quiero decir Ha pasado un año y pico Pero En un año Te da tiempo De madurar Como persona primero No mucho Mucho Pero Lo suficiente Pero también hay que Tener en cuenta Otra cosa Y es que Una cosa Bastante importante A tener en cuenta Es toda la mejora En lo gráfico En el audio Mi forma de hablar Mi forma de dirigirme A ustedes Lo que sea ¿No? Ha Cambiado Con el tiempo Y he corregido Ciertas cosillas Al principio Por ejemplo Empezaba en plan Muy buenas a todos A la braceta Y hablaba Muy muy agudo Y con el tiempo He dicho Que estaba exactamente igual Que yo lo hacía Por la emoción Del momento Y de que recordaba La La forma de presentarme Y me hacía gracia Ahora pues ya ven Abro un Un stream Y es como Hola Buenos días Y ya está Y empiezo el stream Me da igual Por eso Porque es que Me la suda Quiero decir Y bueno Si grabase Vídeos Pues sí Obviamente Seguiría Haciendo eso Seguiría Utilizando Esa Esa coletilla Para empezar El vídeo Y todo el rollo ¿No? Pero Incluso con ello No la haría Tan exagerada Como me resulta Exagerada En mis vídeos Anteriores Y repito No es una exageración A propósito No No es que quiera Como tal Dedicarme a hacer eso O sea No No lo hago para llamar La atención de nadie Ni nada Sino que simplemente Me hacía gracia A mí Esa Hacer ese tipo De intro Y tal Vale Cuatro Y ocho Rápido Gracias Siete Cuatro Tres Seis Cinco Hay Hay que tirar la basura Dos veces Imagínate la cantidad De basura que hay Que tengo que tirarla Dos veces Directamente Vale Ahora que he terminado Esto ya puedo hablar Vamos a hacer esta Que es Madre mía Esta persona Se va a morir De lo grande Que es esa hamburguesa Por favor Entonces Como estaba diciendo Hay una cosa Que Que A veces Que entro a los vídeos Y en este caso En los vídeos De Cooks of Delicious Se te va a la vista Porque yo tengo que mirar La parte de abajo Y la parte de la derecha Y apenas veo la comida Pero quien ve el videojuego Ve la comida Y eso mola Porque A ver Mola y no mola Porque ustedes No están viendo lo que yo Y no están atendiendo Lo que yo Cheese cheese Swiss cheese Irregular Van Sino que ven la comida Hacerse Y mola Pero ya está Igualmente el mayor reclamo De este videojuego Creo yo que es más Oírme hablar a mí Que ver lo que hago De comer Porque total Es lo mismo una y otra vez Vaya Onions Mushrooms Egg Regular Van Pero es curiosillo Como digo Igualmente A veces sí que veo Algún vídeo antiguo O algo por el estilo Solo por eso Por la curiosidad O lo que sea Por ver cuánto ha cambiado Bla 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 ¿No? Y yo qué sé Me llama la atención Me llama la atención Muchas cosas La forma en la que hablo La forma en la que me refiero A la gente Las bromas no Porque Como tal Yo creo que no ha cambiado tanto Fuck No sé por qué Se ha puesto allí Pero vale Lo que el videojuego me diga Pero bueno Es que a lo mejor Ves un vídeo mío De hace dos semanas Y ya hay un cambio En mi persona Vaya Yo qué sé En la forma De jugar a los videojuegos O de tomármelo Yo qué sé Es que da para mucho Es decir Que pase el tiempo Da Y cambia a una persona Cuando pasa el tiempo Y Puede ser un día Principalmente Porque la gente Hay una cosa que hay que tener en cuenta Que casi nadie lo tiene La gente no cambia por el tiempo La gente cambia por las experiencias Y parece que me he quedado súper poético Y que quiero Ser súper poético O algo Voy a hacer esto Pero no No lo digo por eso No lo digo para quedar Más poser que nadie Ni nada Ni por quedar Un súper Tumblr No, no Lo que quiero decir Es que Joder Tú no cambias Tú no cambias Tu manera de pensar Porque sí Porque ha pasado una semana Tú cambias tu manera de pensar Porque alguien te ha dicho Oye, tu manera de pensar A lo mejor No es la más adecuada Y te ha convencido De lo contrario Y ya está Eso pasa Y eso es lo que pasa Que lees Que atiendes a una cosa Y que eso te cambia Y eso puede pasar En nada de tiempo Puedes estar pensando Hoy X cosa Y mañana otra Porque Se te puede convencer De otras cosas Generalmente Y la gente piensa Que si cambias de opinión De un día para otro Es algo malo No Quiero decir Es totalmente normal Y como humanos Estamos tan sujetos A tanta información De tantas partes distintas Que puede ser Tus amigos Tu familia La televisión Internet Ahora con las redes sociales Todavía más exposición Estás sujeto A muchísimas cosas Muchas, muchas cosas distintas He dejado pasar la primera Porque soy idiota Nos han dado Una prepstation 11 Como 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 llego a la 11 Como llego a la 11 Con el guion Lo lazo Es bastante Divertido eso Me hace gracia Pero vale Eso la gente cambia Tío Y es normal Que la gente cambie De parecer Y que la gente Cambie su pensamiento Y que hoy Te diga X cosa Y mañana diga Pues a lo mejor No estoy tan seguro Y ni siquiera eso En cuestión de una hora En cuestión de minutos Puedes decir una cosa Y luego pensar A mi me pasa muchísimo Porque yo critico mucho Lo que pienso Entonces yo estoy diciendo A lo mejor Me parece que esto Es horrible X cosas Me parece que hacer X cosas Es horrible Y luego me paro a pensar Y digo Bueno Lo es Es tan horrible Y entonces me pongo A pensar Cuáles pueden ser Las posibilidades De que eso No sea horrible Por poner un ejemplo Y me pongo a pensar Eso Y digo Llego a la conclusión De que Bueno a lo mejor No es tan horrible Como lo estaba pensando Y eso se puede dar En un caso De 5 minutos Es decir Esto es horrible Y luego pensar En verdad no No lo es Entonces cuando la gente Dice Que me cambié de opinión En 2 minutos Bueno Es normal Y a veces Tenemos las cosas Muy interiorizadas Y pensamos Las hamburguesas Están buenas Uy He clicado fuera Las hamburguesas Están buenas Y luego Te paras a pensar Y dices Bueno A lo mejor No me gustan tanto A lo mejor Lo que es tan bueno No es la hamburguesa A lo mejor Es el queso Lo que me gusta Y la hamburguesa Pues bueno Está buena por el queso Y dice Joder Estás cambiando de opinión Bueno ¿Qué quieres que te diga? Y con cosas más extremas Incluso Puedes pensar Ey Pues Yo que sé Le puedes decir a alguien Xenoblade Chronicles 2 Que para mí es un juegazo Y dices Xenoblade 2 Es un juegazo Tío Es muy bueno Y luego piensas Bueno a ver Tampoco están tan buenos Pero a mí me gustó mucho Por ejemplo Puedes decir Bueno a ver El cutrillo a lo mejor Tiene cosas cutres Pero Yo que sé tío Simplemente eso Cambiar de parecer En un momento Porque estás pensando Bueno a lo mejor No es tan bueno Como estoy diciendo Vale No quiero Que tampoco quede aquí yo Como un mentiroso O tampoco quiero Que esta persona Luego vaya a jugarlo Y piense que va a ser Un puto juegazo Vaya con expectativas Altísimas Passion P Vaya con expectativas Altísimas Y luego se bruces Con un videojuego Pues en el que Se repiten a lo mejor Muchas frases El doblaje en inglés No es muy bueno Los personajes femeninos Están sexualizados Lo siento Lo dije cuando lo jugué Bla 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 Estos son cosas Que por cierto Dije al terminar el videojuego Y aún así Me pareció un juego de 10 Y sigo pensando Que es un juego de 10 Por cierto A lo mejor lo juego Eh Tarde o temprano Quiero decir Espérense quizás Pronto pronto Un poco de lleno eh Porque Me lo pasé Pero me lo pasé En tanto 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 tiempo Que no lo siento Como Seguido Como tal Eh Y como tal Siento que A lo mejor Debería rejugarlo Y rejugarlo Bien Para ver hasta donde Jugándolo Bien de verdad Hasta donde tal Hasta donde llega Verdaderamente el juego Y Cuáles son las cosas De las que no me acuerdo Del videojuego Hay partes de las que no me acuerdo En el videojuego Y me da muchísima pena Porque Joder Tampoco es plan de olvidarme De un juego Pero vamos Que lo jugué hace un año Que hay partes De octopas De las que tampoco me acuerdo Y lo jugué hace menos Y Yo que sé Tiendo a olvidar Los juegos Fácilmente A no ser que me los recuerden Que en verdad Nos pasa a todos Quiero decir A no ser que te marquen Mucho una zona en cuestión Especialmente cuando Juegas a muchísimos Videojuegos distintos No te vas a cortar De todo Bacon, cheese, cheese Onions Onions Mushroom Regular Meat, meat Regular 5 Sweet Sweet Esto no lo estoy haciendo Oh, aparentemente He hecho dos de lo mismo Que son los fingers Aparentemente Oh no No, los fingers Es esto Pues eso Las opiniones Se pueden cambiar En poco tiempo Quiero jugar A Xenoblade Chronicles 2 De nuevo Quiero por cierto Jugar al DLC Porque han metido Varios DLCs Y tal Y quiero comprobarlos Todos Poquito a poco Quiero tomarme mi tiempo En el videojuego Porque Repito Uno de mis videojuegos Favoritos Le marqué un 10 Lo jugué en YouTube Tienen la serie ahí debajo Si ponen En Twitch Quiero decir Si ponen Control F Xeno 2 O Xeno Ya va saliendo L T P E R Uno Cuatro De hecho están mis favoritas Supongo Un videojuego Que me hizo llorar Dos veces Que hice No me suelen hacer llorar Los videojuegos Porque no No suelen contar historias Tampoco muy Tristes O muy Dramáticas Excepto en algunos casos Contados Y algunas Cinemáticas contadas Pero hay Un par de partes De Y además Tienen muchísima fuerza Narrativa El videojuego Es ridículo Pero en mi opinión Tienen mucha fuerza Narrativa Que a mi también Porque me entró rápido El juego Es decir Yo me vi Pues como Con los personajes Y dije Ay como me molan Y esas cosas ¿Sabes? Que si tu piensas Este juego es una mierda Y sigues avanzando Y vas jugando Y dices No me gusta la historia No me parece dramático Pues normal No te lo va a parecer Porque Como es más que Normal O sea Es entendible Quiero decir Si no te gusta Un videojuego No te entra También su historia Y ya está Pasa Y Y eso Pero a mi si que Pues eso Me tocaron los personajes No me tocaron En plan Wow Que personajasos Y tal Sino más bien Tienen personalidades Muy divertidas Y me parece Personajes que tienen Mucha vida Y hay muchas cinemáticas En las que se pueden Desarrollar Esos personajes Y hay un par de momentos En los que lloré De verdad Que estaba en una cinemática Y estaba llorando Y yo diciendo Venga ya Me está haciendo llorar Un videojuego Tío Y además Xeno Que quiere decir Que es normal O sea Xeno Blade Chronicles 2 Quien se lo haya pasado Me entenderá Y yo que sé Que Pero vaya Que no es un juego Que sea especialmente dramático Sino que tiene Un par de partes Un par de cinemáticas Que si que son más dramáticas Y Lo interesante Del Del caso este Es que Yo que sé Final Fantasy 7 Con Final Fantasy 7 Hay mucha gente Que llora Y Todos sabemos por qué Quiero decir No hace falta Callarme ya No No Pero no voy a decir nada Porque Yo que sé A lo mejor Hay alguien que no está jugando Algo Y no quiero decirlo Pero Pero hay mucha gente Que llora con ese videojuego Y No sé Nadie dice Están llorando con un videojuego Final Fantasy 7 Ah vale Vale Normal Normal ¿Sabes? Mientras que Mientras que si te echas a llorar Con otro videojuego en cuestión Que vaya a ser Pues eso Premium Cheese Release Chili Onions Master Ketchup Con Con este videojuego Con este videojuego por ejemplo Con Con Xeno 2 A lo mejor te dicen ¿Qué haces? Aún así Yo que sé Dejen a la gente llorar Quiero decir Llorar no es malo Y si lloras porque una historia Te parece bonita O lo que sea Pues llora Que está Está bastante bien Si muestras alegría Cuando estás contento ¿Por qué no? Cuando 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 estás mal O cuando algo te parece bonito Y quieres llorar Quiero decir Normal Y hay gente que no entiende esto Hay gente que piensa Que no Que llorar está mal Especialmente Los hombres Que tienen una manía Bastante ridícula De pensar que llorar Es de mujer No O sea Llora Tranquilo Que no pasa nada Y a lo mejor No en ese sentido Vaya No es que piensen Oh no Yo no lloro Porque llorar es de mujer Eso es ridículo Con Lettuce Suisse Sausage Biscuit Cuatro Oh Tres El seis Ya está Uno Premium Cheese Meat 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 Bacon Lecho Swiss Egg Pretzel Do Regular Cheese Chili Uno Egg Bacon Cheese Biscuit Pretzel Mastard Do Tropics Brew Siete Pretzel Mastard Seis Cinco Biner Fuck En fin Es que no lo puedo cancelar En el momento en el que lo pillo Tío O no que yo sepa Vaya No Cheese Biscuit Cuatro Biner Tres Biner Dos Patti Uno Hamek Biscuit Joder Zeta Por favor Mira lo que estás pulsando Hazme el puto favor Me van a dar bronce en esta directamente Me da bastante igual Pero madre mía Vaya desastre ¿Pueden parar un momento de venir? Por favor He hecho eso mal Creo Como digo No es que nadie piense O llorar es de mujer O lo que sea ¿No? Pero Si ves a un A una niña llorar Nadie le dice No llores Porque llorar es de X Prácticamente nadie Educa a sus hijas así Mientras que a un niño Si que he oído Y yo he oído No llores Porque llorar es de mariquitas Incluso O de lo que sea Es como En fin Es una mezcla tan Putamente absurda De De todo De homofobia De machismo Y tal Que dice Whatever He hecho mal eso Aparentemente Pero eso pasa O sea No me lo estoy inventando Pasa Hay gente que dice No llores que llorar Llorar es de niña Llorar es de niñita Es lo que le dice Es que me acabo de acordar ahora Lo que le dice Was Asesino En la final Del 2018 Fue De De la Red Bull Le dice en la final La típica frase De no llores Como niñita ¿No? Y Asesino dice Conozco niñitas Con Con huevos más grandes Que tú O algo así Le dice Creo eh Creo No sé si viene de eso Juraría que sí Pero En fin No me hagan mucho caso Pero eso se lo dice Y me gustó mucho Esa frase Porque Porque sí Porque tiene sentido Porque ¿Por qué Esa frase de mierda? Yo entiendo Que la frase Cuando la dice Teorema Porque es Un refrito De teorema Y tal La dice En plan Sé que no lo dice Wow Me parece que Todos son de niñitas Ni nada Sino que está Haciendo uso De una expresión Vaya Que sí Que tenemos que Vilijar Vigilar El uso de las expresiones O sea Las expresiones Que estamos utilizando Y todo Pero vamos a ver Es freestyle O sea La gente No entiende Que es freestyle Que eso pasa En el freestyle Que es normal Que estás pensando Muy rápido Entonces No puedes tampoco Echarle la culpa A la gente De que diga una expresión Que se suele utilizar En ese sentido Y al final Lo que hace Más bien Es perderte la batalla Si utilizas algo así Y te dicen lo contrario Hola Dunia Estoy bien ¿Tú qué tal? Patio de conchis Pretzel Tengo que hacer Más de esto Madre mía Con la basura Joder Frostcuring Estaba hablando El otro día En Euphoria En el podcast Que tienen Del LOL Y tal Estaba hablando De una cosa Bastante curiosa Y es que En un momento Determinado Le dijo Passion Estamos diciendo Nosotras Más palabrotas Juntas Que todos Los hombres Que han pasado Por este podcast O algo así Porque estaban Ellas dos solas Y entonces Frostcuring Dijo algo así La gente me suele decir Que Oh ha dicho Palabras Te van a O sea Ha dicho palabrotas Te van a echar De Ah pues no Mira A Fewer Than Vale Pues lo normal Son las platas Vaya Un poco Ah vale Constipada Pero con el tiempo Aquí no es una sorpresa ¿Dónde vives? O sea No me des tu dirección Pero que quiero decir En que país O que zona O lo que sea Igualmente Estaba diciendo Que Te van a despedir Todo el rollo Y dice ella Pero que no Que no es así O sea No funciona así A mi no me van a despedir Por Por decir una palabrota Lo que puede pasar En todo caso Es que Me gustó mucho Dice Rayo no me va a despedir Por ello Pero Rayo siempre me dice Vigila tu vocabulario Porque cuando estés diciendo Una palabrota Lo que digas No A lo mejor Pierde un poco de peso Para cierta gente A la que no le gusta Que se digan palabrotas Especialmente en Estados Unidos Son muy brutos con esto Entonces A mi me da igual Que digan palabrotas Al hablar No creo que pierda Ningún tipo de De valor Lo que me estés diciendo Por utilizar una palabrota O una expresión O lo que sea No